¿Qué tal muchachones? ¿Cómo están? Bienvenidos a Paladinos. Estoy con mi hermano y ahora está en Discord. Hola. Muy bien, porque he subido varios videos con mi hermano y así, pero nunca pongo su voz porque casi no estamos en Discord cuando estamos grabando Paladins y algún otro juego, entonces... Ahora sí ya estamos. ¿A poco no? Pues supongo, pero pues no, nomás no le pones nada. Ya le puse. Nada, nada, nada. Ya le puse a buscar. Hasta me sacaste. A ver, ¿estoy yo agregado al grupo? Ah, sí es cierto. Oh, no, 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 que no encuentre, que no encuentre, que no encuentre. Ahí, ya, oh, sí es cierto. ¡Oh! ¡Mencho! ¡Qué imbécil! Ya, ahora sí, ya, listo. ¡Mencho! Ya, listo. Ya, y sí. ¿Qué decías? Oh, ¿te imaginas que hubiera encontrado una partida? Y yo acá como tu pendejo. Partida lista. Tú tienes flanco, otro güey también se escogió flanco. ¿Qué pedo con todo el mundo? Ya, pues yo me escojo el daño. Me va el ñonga. Oye, ¿y el dragoncito qué es? ¿Es daño? Ah, no, es flanco, el dragoncito. Ah, qué pedo. Sí. Pero, tiene una carta para curar. ¿Para curar qué? ¿A otros jugadores o a sí mismo? No, para curar a otros jugadores. Es una legendaria que deja como un pinche, una nube. Que te cura 500 puntos de vida cada... O durante 3 segundos cada segundo. Entonces, si te quedas ahí parado, te cura 1500 puntos. Pero, pues, es... Está como... Está como bien. Está chido y no porque... Es muy poca curación. Si lo comparas con... Con series que te cura 3000 puntos durante 2 segundos. Casi. Ok, ok, ok. Y te puede curar cada 2 segundos. Y este tienes que esperar una carga como de 7 segundos. Entendido. Sí. Pero, pues, ya se flanco. Yo me curo solinitas. Así que... Ah, está bien. A mí no me afecta tanto. Pero, bueno. Mira, vela legendaria de emoji. Deja una nube que le otorga a los aliados 30% de velocidad de movimiento. Y quiere hacer 30 PS durante 3 segundos. Y dura 6 segundos. Ah, darte. Ah, no mames. Ah, tu pa. Si te cura... Pero, a la vez, no. Porque si te mueves, pues, ya va. Vale, güerga. Pero es como... Como un dampe. Y te tienes que quedar a huevo. Para que te cuerdas. Entiendo. Vamos, que cosas. Dale. Vamos. Como dije, soy flanco. A mí no me afecta. Jeje. No más espero no tener muchos problemas de lag. Sí, tengo problemas de lag, niño. Puedes checar. O sea, es verdad. ¿Qué problemas de lag? 200, güey. Oh, Dios. Yeah, baby. Tengo problemas de lag, pa. No será el... Ahorita me dio 280. No tenemos la cámara conectada, según yo. A ver, voy a checar. No, está desconectada. Voy a checar rápido si ahí está conectado. Y ya le di. Todo está normal. Vamos a... Vamos a... Oh dios. Tengo un vato atacándome. Ok, ya no. Aguas, atrás de ti. ¿Quién es? Júrame, Miguel. No tengo nada. A ver. Bueno, no es de los que dispara lo que tengo, pero sí es de los que se mueve lento. Escorto. Ok. Vamos a ver. Cauterización. No, me voy a morir. Me frené en el aire. ¿Ya estás bien de lado? Ojo. Ah, qué estúpido se mató solita. O sea, más o menos. No estoy. Ni bien ni mal, o sea. Estoy como normal. El 175, ya sabes, se pones. Ah, no. 200. 200. ¿Pero tú sientes el A? ¿O nada más lo piensas? Sí, 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 sí. No, sí, sí. A ver, ahorita checamos. Espera, voy a apagar el wifi de mi celular. Ya. Ya apague el wifi del mío. Yo ya apague el mío. No, porque ruto, yo quería regresar. Mierda. Ah. Ok, ahora arranca vida. Ese está chido. Le voy a bajar el volumen al paladins porque siento que si no, no te vas a poder escuchar. ¿Por qué cómo me mató tan rápido? Ah. Ni siquiera vi cuando me dio. Solamente me dio un disparo y ya me mató. Qué rayos. Seguramente lag. O sea, es que, o sea, en el... Jugando, no me dio nada. Y de repente de 2000 me bajó a cero. Ah, a ver. Ya había una repetición. El pendejo de Droxu se quedó quieto por el puto lag. Vamos a ver qué es. No. Ah. El lag de nuevo. Oh, shit. Odio las putas bombitas de la Willow. Siempre me andan. Reventando la madre. No. Casi me mató a mí. Oh. Oh. ¿Quién me mató? Ah. Taluz. 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 Si no. Oh, shit. Me... Mi bombita no me lanzó volando. Qué queda. Oh, dios. Necesito healing. Ow, 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 ow. Nine. Eight. Seven. Six. No. Four. Three. Two. One. Oh, manolo. Ayuda. Oh, Taluz. Ay. Gracias, Taluz. Te amo. Oh. Casi me hace caca lex. Oh, si lo mató. Si lo mató. Si lo mató. Ah, lo mató. Ja, ja. Oh. Ah, puta madre. Ah. Oh, si. Murió alguien. Oh. Necesito. Oh, 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 oh. No, man. Casi no tengo healing. Eso está medio de la ñonga. Que no mames. Puta madre. Muéranse todos a la ñonga. Explótalo. Chale. No más. Voy a poner. Tengo. El milagre está feo. Tengo como 120. De repente tengo. 210. Y, ah. Y se apendeja. Él está en los. Yo tengo 107. No va a hacer nada. Ok. A ver. ¿Qué será? ¿Qué será? Mira. Yo creo que. Cautilización. Y luego. Arranca vida. Ah, ¿qué? Oh. Ok. Ay, mira. A lo mejor es el server, eh. Porque si a él también le da la A. Puede ser que sea el server como tal. El que esté dando problemas. ¿Eh? Colata. Hola, qué pedo. Yeah, baby. Ah, qué pedo. No, no. No, no. No, no. No, no. Ah. Bueno. Yo me quedo aquí. Cuidando el punto. Me pedo. No llega nadie. Ah! ¡Ah! ¡Gracias, tío! ¡Oh! ¿Qué pedo? Creo que le había dado a ese güey. ¡Oh, sí! ¡Tenemos el Payload! Y ahora sí hay que llegar. Tengo una Leon aquí. ¡Oh, sí! ¡La maté! ¡Oh, soy buenísimo! ¡Ya, baby! ¡Ya, baby! ¡Qué pedo, qué pedo, qué pedo! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Morí! ¡No me mantengo 300! Te digo, que puede ser el server. Porque los demás dijeron que también tenía la A, entonces... ¿Qué pedo? ¿Digo yo? No, pero... Mi computadora tengo muy poco... O sea, el rango de Internet, o sea, el... El Internet... Está muy pequeño, pues... O sea, el alcance, pues... ¡Ah! 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 ¡Morí! ¡400! ¡500! ¡600! ¡700 de ping! ¡Qué rayos! ¡Ja, ja! ¡No es mi culpa, lo juro! Es esta weá! ¡Vamos a...! Igual son... No, mi papá. Han de estar viendo algo. No, mamá. No puedo hacer nada. ¡Ah! Puta vida. ¡Puta vida! Lo bueno de Bomb King es que spawnea bien rápido. ¡Ah! ¿Qué? Que... Lo bueno de Bomb King es que spawnea bien rápido. ¡Ah! No, es que son los años y spawnean rápido. Por sí. ¡Ah! ¡Morí! ¡Vamos a... ¡Vamos a... ¡Vamos a... ¡Vamos a... ¡Vamos a... ¡Vamos a... ¡Ese pendejo de Grog! O sea... Literalmente... Sota su ulti sobre mí nada más. ¡Ah! Morí... No quería activar eso. Pero bueno. A veces me confundo de botones. Oye, ¿se puede cancelar la ulti? O sea, que no la hagas. No, no se puede. Ah, chale. Tres chido poder cancelar. Chale. La pueden cancelar pero no... No la puedes cancelar. Curses. 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 ¿Qué? Qué chingados. ¡Vamos! Venga, 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 venga. Ahora tenemos que capturar. Y también la llevamos. Estoy seguro que sí la llevamos. ¡Ah! ¿Quién sabe? Con este... Con este... Con este... Con este... ¡Ah, puta madre! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Ah! ¡Mierda! Y tan chingón que había matado a ese cabrón. Ahí se fue. No, no, apenas va a su tanque. Y apenas va al nuestro también. Yeah, 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 baby. No, ma. Pues estaba matando a Lexi por la esta pink de mierda. No puedo. Oh, me tengo que curar. Ahí les voy, culeros. What's up? Yeah, double kill. Oh, güey. Cuidado, cuidado. Oh, yeah, baby. Cuidado, está una morra ahí. No sé dónde. Ni siquiera yo la veo. Pero por ahí anda. Qué pedo, ¿dónde está? No la veo. Ah, ya la vi. Vamos a buscar. La gariposa de Willow, que más difícil parece a mi transgénero. Ah, me mataron. A ver, este... ¿Qué usaré? ¿Qué usaré? Yo creo que más arranca vida. Inga, suma. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Pinchibulo. Toma, maldita. Toma, maldita. Ay, qué buena. Toma, mire. ¿Qué? Me estoy violando todos acá. Toma, maldito. ¡Eso! Oh, wow. Creo que ahí quedó. Oh, sí, sí, sí. Hiling. Oh, me voy. Oh. 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 Oh, no. 30 segundos remaining. Puta, tira. No. Morí. Chale, güey. Está difícil cuando llegamos ya hasta allá porque responde muy rápido. A ti de mi booty y la peteja me manto. Cabrón. 15 segundos remaining. Oh, ¿por qué me activo ahora? No, 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 no. Ya les voy, puto. Toma, maldita. Tomala. Tomala. Ja, ja. Ah. Vamos, tanque. Ah. Vamos, vamos, vamos. No. ¿Qué? ¿Quién murió? Ni siquiera murió nuestro tanque. ¿Qué pedo, güey? Ah, sí, mamaron. Ah, madre. Mames, güey. Mames, güey. No puedo matar a nadie con mi ulti chingado. Yo digo que la aproveches cuando ya llegamos allá. Porque allá, como todos están como juntos cubriendo, ahí va así, mamá, y ya avanzamos. Y ya de ahí, con que avanzamos de esa parte yo digo que ya. Porque ves que en esa parte como que... No, 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 no. Ya llegas con tu ulti y zambale. Pero únicamente en esa parte. Ajá. Sí, o sea, tengo que esperar a que cuando vaya a explotar el activo para tener tiempo para... Exactamente. Bueno, ahorita... Ahorita, como estábamos, está chido. La cosa es que... Ah, bueno, no, ah, no, pues es acá, ¿verdad? Porque ya no, ya vamos a llegar allá. ¡Au! Me rodeó este güey y activó su pinche ulti. Qué nena, güey. Oh, bueno, por lo menos términos. Oh, Dios, tengo que apoyar a términos. Ah, buena, 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 términos se respondió. Me mató una, mínimo. Lex y Leon me están haciendo foco. Alguien ayuda. Me están matando. ¡Au! Necesito más agilidad. Dele, 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 vamos al punto, vamos al punto, venga, venga. Manolo, voy a activar mi ulti. Espera. ¿Hay alguien adentro? No, ¿verdad? Todavía no la tengo yo. Ah, bueno, me dices. Sí. Ya, ya lo tenemos. Ya ganamos. Ya dice Pizzi. Buena, carajo. Fue cuando nos rodeó a todos para activar su ulti, mira. Mira, qué puto, qué puto. ¿Qué iban a hacer estos dos ahí atrás? Ni madre. Sí, la neta, se mamaron. Se mamaron. Ay, pedo. GG. Oh, genial, mejor daño. Ahí va el tanque. Ah, sí, ahí va el tanque. Customize a tu campeón 5, 4, 3, 2, 1 Vamos, 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 vamos Me cagas el pobre Yo le dije a Matri 50 megas, no 500, ¿qué te pasa? Morí, me hicieron caca entre dos Bueno, de hecho nada más fue una, pero no la vi No la vi hacerme caca Buena, te fue a ayudar el andro Oh Dios, ahí en medio necesitan ayuda Oh, pero hasta su pinche Sus droguitos Oh, qué pedo, no salgo volando con mi bomba ¿Cómo me choca? ¿Qué pedo? Desaparecieron todos Au Güey, qué pedo ¿Se mamó? Güey, de repente desaparecieron los dos vatos que estaban en el medio Creo que la tipa ni había puesto su nubecita Porque ni vi su nubecita Se mamut No más que el drogos, güey Ese drogos, ese drogos Toma, maldito Uy, güey Quédense ahí, quédense ahí Uy, perdón, ¿dónde anda ese? Uy, güey Ya me voy Ayuda Toma, ahora No mames, güey Au Maldita sea Ataca, pinches dinosaurio estúpido No está haciendo nada No mames, casi tenemos el punto ¿Dónde está esta maldita? No huyas No huyas Toma A la madre ¿Qué? Si yo le exploteé la bomba en su cara Toma, maldito Au Morí Casi mato a drogos Maldita sea Oh, Dios No ma Ojalá por las androxos Para que te chingues a los drogos Pero así no es la vida Es androxmano también, güey Sí, no sé por qué Ese pinche andro No va por el drogos Si es el único que puede ir Por los aires No más No quiero el juego O sea Yo según yo me fui A no sé dónde Y se quedó Ahí mi p... No ma ¿Qué rayos? No ma Mis drogos no han muerto, güey ¿Qué rayos no han muerto? 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 No mames What? Exploité la bomba, maldita No más, se mamoó, se mamoó, se mamoó, no Ya, la ñonga Ay, ahí les voy, putosos ¿Qué? No lastima a nadie Oh, no, ya activé mi ulti Yo activé mi ulti, no mames Se mamoot Mira, 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 mira El paladins El básico El único detergente Qué pobres Qué pedo, no le doy A esta morra Ay, wey No le puedo dar Qué pedo, wey Tómala, maldito Tómala, maldito Mira, no, no di Ni uno solo No le atiné a nada Solamente le di a A Drogos, que fue el único O sea, pero tuve una puntería, te lo juro Del asco Así de la ñonguísimo Voy a ver cómo le hago para matar al Androx Oye, oye, oye No mames No mames, me maté, wey Perdón Qué imbécil, wey Me maté yo solo Y no andaba chido, pero Andaba con suerte Vamos a decirle, ¿no? A huevo, huevo Estamos matando al Drogos Venga, vamos Órale Sí se notó la diferencia, hermano Manolo Perdón, sé, estoy concentrado Ah, sí, sí, sí Pero a huevo, mira Se notó la diferencia No me puedo distraer Menos coniguitas como tú Ay, ay, ay Ahí llegan los pinches tenes Digo, digo, los gotes Fíjate que no está tan difícil Darle a Androxus en el aire Androxus a pinche Drogos Ay, cabrón Tomala, pinche estúpido Tomala ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Ay, wey No estás en maldito Oh, venga, venga, venga Tenemos protección Venga, llégale, llégale Venga, venga Ah, qué rayos Ay, 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 ay Me voy, me voy, me voy Oh, gracias, 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 gracias La madre Ah, tómala, estúpido Toma Tómala, estúpida Soy buenísimo Oh, baby Oh, baby Está subiendo el pinche un chingo O sea, ¿qué está pasando? ¿Neta tú, compadre? No, ¿neta no? A ver Vamos Venga, hermano Hazle igualito de como le hiciste ahorita Así de cabrón Ay, me mataron Así de cabrón Ay, me mataron Doble kill Uy, 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 uy Tiene al alien ahí y no la mata Pinche manco Tiene al alien ahí y no la mata ¿Qué le pasa? Jejeje Ah, ah, la madre Ah, me mató Ssh Curate, pendejo Curate, curate Me he perdido ustedes ¡Fuérrense! ¡Uy, güey! ¡Eso, tres! ¡Uy, uy, uy! Necesito ¡Fuérrense! ¡Ajá! ¡No, me van a matar! ¡Fuérrense! ¡Ah, qué pendejo, güey! ¡Ah, toma! Tenía el escudo de ese güey atrás Que no lo utilicen ¡Qué imbécil hoy de... ¡Ay, aguas! ¡Ay, no, 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 no ¡Ahí les voy, eh, les voy! ¡Mándalo! ¡Métete, métete, métete, métete! ¡Tómala, maldita! ¡Tómala! Que huevo Que taaa Ay, 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 no hay esto Ay, chile, ay, me voy, me voy, me voy Oh, que rico Ay, voy Oh, no Ay, 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 ay Ah, se fue contra mi, que marica Ah, morí Dale, pues, sin modo Sale, sale, llegamos todos en bola y no hay pedo Si, llegamos Si, llegamos Ay, uy, que rayos ¿Qué en la con ese, güey? Maldito dragón estúpido Güey, que pedo con este pinche dragón ¿Tiene su ulti o qué? ¿Cómo maldita sea sobrevivió tanto? Ech, tío Eh, what? Por alguna razón sentí que nuestro ataque estaba ahí parado nomás Ahí en medio Como parado así como, eh Muy feliz de la vida Oh, la estúpida Oh, ah, what the fuck Ese maldito dragón Alguien maté, ¿no? Si está cabrón, güey De repente estoy ahí, bien chidori De madres, güey Me muero porque hay un dragoncito ahí escupiéndome Su, su fuego Su fuego intenso Ah, lo maté Ah, carajo No, 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 no Lo odio A la ñonga, a la ñonga No más no le di, güey Oh, no Ah, morí No manches, nada más es una Si lo hacemos, ¿no? Si lo hacemos, ya digo que si lo hacemos Yo creo que si, a ver Ya digo que si, ya digo que si Vamos Venga compañeros Por el poder de Greskull Y así, así, así No mames Ese puto dragón Alguien mata a ese pinche dragón We Tomala, maldito Ah, me han atacado por atrás Ah, me muero, me muero Ah, carajo Estúpido dragón Ah No mal, nuestro tanque debería poner el escudito en medio ¿Para qué lo pone ahí? Si ahí no pasa nada Dale, dale, dale Venga, lo vamos, lo vamos ganando Lo estamos ganando Vamos, vamos, vamos Oh no, que nadie caiga en eso Aguasdrogos está muy arriba de ustedes Si, carajo Oh, somos buenísimos Venga, por favor Que sea yo, que sea yo, que sea yo Ah, puta vida Creí que iba a ser yo Que nada más hice un double Ya estoy hasta la madre Se van ahí todos hasta la gaga Arale Oh, no ma No ma Soy la polla Con cebolla La polla con cebolla ¿Puedo robarte segundos de tu tiempo? Que si me puedes, ¿qué? Robarte segundos de tu tiempo Ah, sí, ¿qué pasó? Uno Dos Tres Gracias, corre, está bien Fiche idiota Ah, huevo Caíste redondo Vas a ponerle agilidad Y ya Vamos, vamos Vamos Pues ya me queda aquí Pues ya me quedo aquí contigo Fíjate Ah, me quedo Ah, me quedo ¿A poco ellos también tienen ¿Qué? ¿Tienen este, bombking? No, también tiene bombking No sabía Ah, mierda Este güey Oh, Dios Morimos todos Hasta del otro equipo ¿Qué pedo? ¿Quién se mató? ¿Quién se... ¿Quién se inmoló? El mío también Casi, casi Es inmolación Me llegó un mensaje Lo bueno de ir contra la MIF Es que Con un golpe que le des De bombking Ya se aleja Porque ya le quitas A MIF De la vida Oh, ¿qué? Ah What Buena, Manero I love you so much No Fuck Alguien la mató Ah, si la mataste Ay, uy, qué bueno Qué bueno Porque yo No hice ni madres Vine Escucho a una Hombre Quiero mala Maldita Explota Ouch Oh, eso dolió Necesito aguante O sea Aguante al full Bueno, no No lo tengo al full Pero tengo a la media Que no es tan mal No es tan mal ¿A poco no? ¿Qué que imagines To myself? Noでは Dupa small Oh A Oh 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 Sí La mataron Sobija A ver, ¿qué será? ¿Arrancaría o matar? No, yo creo que arrancaría. Dale, 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 dale. Vamos, vamos, vamos. Puga, 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 puga. Acá está la canción del Challenge 4. Qué chida. Uhhh. Uhhh. ¡Ah, puta madre! Bueno, maté a dos ahí, ¿no? Estoy concentrado. Cuando estás concentrado no puedes salir por pentejo. ¡Ah, carajo! Ah, te mataron por pentejo. Oh, necesito cauterización. ¡Acérquense a la pinche carga! Ay, Manolo, de veras. Te odio, te odio. ¡Qué, yo no puedo no acercarme! ¡Te odio! Haciéndote invisible y te acercas y ya, y te quedas hasta que lleguen. ¡Ah, no me voy, chiché! ¡Yay! Mi tiguesito, mi tiguesito, vamos tiguesito. ¡Pi, pi, pi! ¡Ah, ching, 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 ching! ¡Ah, ching, ching, ching! Yo te cubro, yo te cubro. ¡Ah, huevo! Aunque ya no te cubro de nada. Oye, está como de utilizar este, güey. No mames, no le doy de nada, güey. ¡Ah, casi le doy! ¡Tómala, maldita! Sí, a ver. ¡Eso, largo, largo, largo! ¡Tómala! ¡Oh, mierda! Ya le odio todas sus habilidades. Dale, les voy a llegar ahora sí con mi ulti. Manolo, dime, ¿cuántos hay ahí detro? ¿Muchos? Eh, dos. Ah, entonces... Espérate, tengo una mujer. ¿Tienes una mujer ahí, Manolo? Sí. Exploté una bomba, una mujer, eh. ¡Ah! Una ayudita con la... Con la... Con la... Con la Lía en Manolo. Y... El Fernando está aquí AFK. Fernando está AFK. Por eso no avanzamos. ¡Ah! Es que me llegaron entre 13. No, mames, el... 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 Pero Fernando está AFK. Ah, no, ya no. Ya sé. Jeje, ya no, ya no. Pero subo... No, se subo un chingo de tiempo así, sin hacer nada. Se mamo, se mamo, se mamo. Lo! Uh, Jujuy. Jajaj. Se mamo, llame, ruido. Uhhh. Un mes aX. ¡Rima deerte! No tengo tanta velocidad Puta madre 30 segundos se va a ir Oh la nhoonga Que pedo Mis bombas no No le hicieron ni madres a ese wey Oh me voy Cúbreme Oh dios Esto ve nada de valer nhoonga 5 4 3 2 1 Ven aca maldita Hola estupidos Oh dios Oh dios no No ma no le doy a pinches series Muerte estupida Donde esta Oh dios Oh dios Oh dios Oh dios Oh dios Oh dios Deja seri Oh Dios, te necesito Oh, bueno hermano Que hay alguien más acá, ¿verdad? Aguas, 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 cúbrete, cúbrete Mate a dos, es lo que importa ¿Qué pedo? No me puedo mover Que ching Holy shit Esto me han dado de morir Bueno Gracias Qué pedo Ay, me estupí Dios, odio mi cosa esa que me hace volar No sirve bien a veces Como que tiene un bugcito No sé si tiene un bug o algo Pero no me llevó lejos Ah, me mató Ahí voy Uy, a la ñonga, a la ñonga, a la ñonga todos A la ñonga ¿Qué pedo? ¿Activó dos veces ulti? No Entonces Desde mi pantalla se vio que activó dos veces ulti Luego se la bloquearon O sea, se la cancelaron Y la volvió a activar ¡A la ñonga que nei ño ¡Qué pedo, a la ño! Que pedo, a la ño, 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 a la ño... ¡Vamos! 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 ¡A tarde hermano! ¡Cuidado! ¡Va a venir por atrás de tiro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Mándalo! ¿Qué pasó? ¿Me avisas cuando Mif o cualquiera te vaya a flanquear? Para que te apoye ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡No me aseguro que ahorita luego, luego vayan! Sí, de hecho han estado rodeando Ahí va uno, ahí va uno ¡Ahí viene, viene, viene! Sí, los veo, los veo ¡Los veo a los dos! ¡No mames! ¡No mames! ¡Nos mataron a los dos! ¡No mames! ¡Ya nos mataron a todos! Espérate, 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 espérate Porque nos mataron a todos Pero ahorita que lleguemos varios Dale, yo creo que ya con estos Somos tres, pero bueno, ni modo ¿Qué pedo? ¡Ah, carajo! ¡Me mataron! ¡Dale, buena, buena, buena! ¡Estamos en medio! Oh, necesita healing al Fernando Hay un punto de healing ahí El menso no se queda ¡Venga, venga, 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 murros! Ya, estamos a nada, estamos a nada Está por atrás de ti creo ¡Sí, a huevo! ¡See, recto! Fui yo, yo sé que fui yo, fui yo, fui yo, fui yo Fui yo, fui yo, fui yo, fui yo, fui yo ¡No fui yo! ¡Ha ha 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 ha! Ahhh, no precisión, amor ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! Ah no, yo creo que iba a ser una doble No, si se mamó, si se mamó, si se mamó Si, 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 si se mamó, si se mamó No me hizo más daño GG Pues estuvo bueno PW Es WP Estúpido No sé Es WP porque significa well played Play well Así hablo yo Estúpida Dale, pues eso es todo por el video Por lo menos ¿Quieres decir algo? Este... Sí, estoy guapo Que el engendro... ¡Sale a la yonga! ¡Nos vemos! Adiós